Este es nuestro Encuentro General de Egresados 2018, lo hemos llamado Pedagogías de las Diferencias. Hemos desarrollado el encuentro en dos jornadas principalmente, la primera un conversatorio, el día 28 sobre pedagogías de las diferencias, trabajamos los temas de discapacidad, género, diversidad sexual y un contexto de qué son las pedagogías de las diferencias. El día de hoy realizamos mesas de trabajo sobre estos ejes temáticos y hoy en la tarde lo que hacemos cada año es reconocer a los egresados destacados. Es un reconocimiento del Consejo Académico que hace la universidad a la labor y al trabajo que cada uno de nuestros compañeros y compañeras están realizando en los diferentes lugares en los que nos encontramos como egresados. Este reconocimiento lo que hace es motivar esta labor docente que a veces es tan oculta dentro de la sociedad, es una profesión a la cual se le cargan muchas responsabilidades y al final no se reconoce en su labor. Este tipo de reconocimiento lo que hace es motivar para uno poder seguir haciendo un buen trabajo, para poder seguir con empeño capacitándose y profesionalizándose. Este espacio es muy importante para cruzar lo que fue nuestra formación como educadores con las experiencias que hemos tenido. Ellos tienen mucho que contarnos, o sea, todo el trabajo que hemos visto estos días nos ha mostrado experiencias muy bonitas y maravillosas de lo que están haciendo los maestros y las maestras en todo el país. Entonces yo creo que es importante, a veces los olvidamos, pero es muy clave que tengamos en cuenta a nuestros compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!